¿Qué fue de la vida de Mike Brewer? A pesar de que el famoso y exitoso programa Joyas sobre Ruedas no dejó de filmarse, el reemplazo de Ed China por Ant fue un verdadero error y el programa se fue a pique, filmándose solo dos temporadas más y terminando así el ciclo de uno de los programas más famosos de la historia automovilística. A ver, a ver, ¿qué pasó? Hemos hablado en mi canal acerca de qué pasó con Ed China y cómo continuó su tranquila vida dedicándose exclusivamente a su exitoso canal de YouTube. Y como siempre, buscando soluciones a autos que muchos ya darían por perdidos. ¿Pero qué fue de la vida de Mike? ¿Es cierto que está en bancarrota? ¿Es cierto? ¿El rumor de que lo vieron bailando por dinero en una discoteca en Cancún, México? Eso sí me interesa. Ahora mismo te cuento. ¡No te vayas! Mike Brewer adquirió su afición por los vehículos siendo muy joven, algo que le transmitió su padre. Poco a poco, Mike fue haciendo varios negocios y se convirtió en un compraventa honesto y respetado en todo el Reino Unido. Especializado en vehículos todoterreno, antes de su aparición en el programa, a Mike no le iba nada mal, hasta que conoció a un productor que le hizo saltar a la fama con el programa Joyas Sobre Ruedas. Tras el cierre del programa, Mike creó otra serie llamada Joyas Sobre Ruedas Trading Up para mostrar todas sus habilidades como vendedor. Pero fue realmente un fiasco y una pérdida de tiempo. Eva Somedeno Ya alejándose completamente de la productora Velocity y Discovery Channel, gracias a la fama, Mike se lanzó a ser el presentador del campeonato británico de rally y el TT de la Isla de Man. Mike Brewer ha sido la estrella invitada en muchos eventos de motor de casi todo el planeta. En la actualidad, Mike es propietario de Mike Brewer Motors, una concesionaria de automóviles de segunda mano que tiene con su esposa. Además de varios premios como presentador, Mike también tiene su propio canal de YouTube y ha colaborado con medios especializados como Car Throttle. Una de las cosas que más me causó gracia es que Mike abrió su propia página web y existe un lugar donde si vos pagas una mensualidad, tenés la posibilidad de hacerles preguntas directas a Mike. Y esta especie de programa se llama Ask to Mike, en español pregúntale a Mike. Y es exactamente lo mismo que hizo Ed China al momento de apartarse de Joyas Sobre Ruedas, Ask to Ed. Su página web es bastante positiva para aquellos revendedores de autos sin experiencia que quieran escuchar consejos de, según los que saben, uno de los mejores revendedores del Reino Unido. Sin duda alguna, a Mike le ha ido bastante bien después del exitoso programa de Joyas Sobre Ruedas. Sin embargo, todos nos quedamos con Ed China. Pero bueno, ya hay que cerrar este ciclo. Y este sí, es el último video dedicado a este par de famosos. Hasta acá el video del día de hoy. Te dejo un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo video. Adiós. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Adiós.